El Cádiz se jugaba su última carta para continuar en la primera división de España, el equipo necesitaba de una victoria para asegurar su permanencia y esperar resultado del partido del Granada, encuentro del cual dependían los gaditanos. Igual que en los demás partidos, el hondureño Anthony Lozano no fue titular en este encuentro que estuvo empatado hasta los 70 minutos, pues justamente cuando el Catracho ingresó al terreno de juego que el Cádiz comenzó a generar mayor peligro al Alavés. Lozano ingresó al minuto 72 por Álvaro Negredo, quien tuvo un partido bastante discreto. Solamente pasaron cuatro minutos para que el Catracho se vistiera de héroe y anotara el gol que les daba la permanencia. Lozano recibió un balón desde la derecha y con su velocidad logró anticipar a los defensores y marcar desde muy cerca del arco. Los siguientes minutos después del gol fueron pura tensión ya que el Granada se quedó al margen de la permanencia tras empatar contra el Espanyol, lo que le permitió al equipo del Choco salir del descenso y el Granada terminó descendiendo. Vaya final de temporada que ha tenido el Cádiz, que vino de menos a más desde la llegada del técnico Sergio González. Por su parte el hondureño sigue haciendo historia en este equipo. El Choco finalizó una temporada irregular con siete anotaciones, perdiendo la titularidad y solamente disputando los últimos minutos de los encuentros. Pero es que es un jugador que tiene esto, que lo viene demostrando desde hace mucho. En momentos importantes el hondureño es quien más aparece. Quizá con esta alegría que le ha dado a todos los cadistas, reconsideren quedarse con el catracho para la próxima temporada. Como recordarán, Sergio González no tendría en sus planes tener al hondureño en la próxima temporada, por lo que buscarían venderlo, pero tras este tremendo regalo que les dio el hondureño, pueda que continúe en el equipo. Queda de esperar en las próximas semanas qué sucederá con el hondureño que se ha vuelto un ídolo para el Cádiz y ha vuelto a ser historia. Y bueno amigos, ¿ustedes qué opinan de este tremendo logro del Choco con el Cádiz? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.